Acusado por abuso, la fiscal auxiliar Valeria Vilches solicitó que se dicte la prisión preventiva a un policía retirado que comparece acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una niña de 11 años. La medida es por 30 días. Frentes de obras, en el marco del programa de recuperación de la trama vial, el municipio de Paraná efectúa intervenciones en sectores que presentaban roturas importantes en las calzadas. Afirman que la mayoría se produce por fallas en los drenajes. Los trabajos posibilitarán la conexión de importantes sectores del sur de la ciudad. Apertura de sesiones. La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, cabezará hoy el acto de apertura de sesiones del Consejo Deliberante. El acto se realizará desde las 19 en la Plaza de la Confederación, contigo al Palacio Municipal. ¿Muchos repitentes? Uno de cada 10 estudiantes secundarios repite el año. Las mayores dificultades están en el primer y segundo año, donde la cifra trepa el 15%. Mientras tanto, hubo un notorio aumento de la matrícula de nivel medio, que creció un 14,2 entre 2003 y 2013.